Va jugando Nicolás Gaitán, Gaitán para domiciles, domiciles hacia adelante para que aguante Higuaín, balón que viene hacia el medio, ataca Argentina, va de María, mete la quinta, escapa contra uno, pierde contra un segundo. Va recuperando Paraguay, pase largo hacia adelante para que corra Romero, guarda que se va solo para que gozado. Balón que viene para el Lidon, pone el mano a mano, que ha venido, subido Paraguay, se mete contra área, mano a mano con Romero, le pega al arco. ¡Gol! ¡De Paraguay! Berlis González en una contra fantástica para el equipo de Francisco Arce. Perdió la pelota en mitad de cancha Argentina, no se desmarcaba nadie, la perdieron. Sacaron un puntazo bárbaro para la aparición de Berlis González, solo para verita. Fue, corrió, aproximadamente le tengo que decir la verdad, casi 50 metros solo con la pelota. Iba Busaquio tratando de cerrarse, le dio González contra el área. Y ante la salida de Chiquito Romero abajo contra el caño izquierdo del arquero. Al palo del arquero la definición de Berlis González. Y en Córdoba, un balde de agua fría. ¡20 balde de agua fría! Gana Paraguay, derrota a la Argentina en el Mario Alberto Jefe. Berlis González lo hizo. Paraguay 1, Argentina nada. Una cantidad de horrores en Argentina. Chiquito, arranco con el gol. Romero tapa mal. Macherano queda a mitad de camino. Y no, me la cuento después de esta, ¿corto? Arranca Gaitán por el listo para empatarlo rápidamente. Argentina va, Nico Gaitán por afuera. Se enrique, retrocede, juega por el listo. Entrega rápidamente para Mercado, Mercado se enrique para Macherano. La toma a Macherano. Y ahora Paraguay se va a cerrar mejor que nunca en el fondo. Fue la pelota una vez más para Gaitán. Ataca por el listo, otro centro. Balona al área, centro lo que salga, ¿no? Sin ideas. Corre Macherano a buscar Romero. Arriba el gol, se le cae y sale en el nombre de la Racing. Pues ya buscando también Ángel Romero. Fue el valor hacia el fondo. Mirá Paraguay como se para Mariano ahora. Sí, no, pero siempre estuvo parado. Esa es la diferencia entre tener un plan y no tenerlo. Paraguay tiene un plan y lo ejecuta. Y te decía, Macherano no cortó. Y Mariano pierde una pelota. Estaba haciendo una pausa porque decía que se venía Argentina. Y antes del gol, Porto, usted marcaba una línea de seis jugadores por delante de la pelota sin desmarcarse. Es allí donde Ligmaría, sin opción de pase, acelera, pierde y sale la contra. Bien, a todo esto Bausa en el banco sin respuesta, sin palabra, Martín. Sí, la cara del partido de Bausa, ¿no? Y por el otro lado, el chiquiarte vivo. Después del gol le pide a los escribimos que pasen, que viene a la defensa Argentina flora. Límpico y con esto, complicado, ¿no? Es el cuarto gol de Derlis González con el seleccionado paraguayo. La Argentina suma 16 puntos. Paraguay tiene 15. Chile tiene 14. Argentina hoy en zona de repechaje. A un punto Paraguay y a dos Chile. Argentina queda a cuatro del líder Uruguay. Claro, pero no solo que quiera en zona de repechaje. Sino que se acercaron y mucho a un punto. Te comen los talones, ¿no? Argentina jugó como cuando un técnico termina el partido y renuncia. Jugó a estar entregado. Y el equipo de la meta lo entregó. Con la sensación de ciclo cumplido. Raro, ¿eh? Pisa el uruguayo, movió Paraguay y en marcha la etapa complementaria. Dale, Fer. Empieza el segundo tiempo. ¡Vos somos Fútbol Combo! Bien, que le voy a preguntar a Martín si hay cambios. Ataca Argentina. El balón vino por afuera. Para que corre Angelito. Busca de María. Centro al área. Me gusta. Punto penal. Y arriba el golpe de cabeza. De frente. Captura Ever. Pasa adelante Vanegas. Está escapando Vanegas. Abrir la cancha Ever. Suelo por la izquierda de María. Balón vino para él. Juega. Retrocede. Centro. Busca al Pipa. Golpe de cabeza. Había una mano en el área. Dijo que no. ¡Sí! Penal. 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 Penal para la Argentina. Se elevó. Higuaín cabezó la pelota. El balón rebotó en la mano. Un hombre paraguayo. No protesta a nadie. La mano fue clara. Ahora discutimos. Si fue casual. Si no fue casual. Se terminó rebotando la pelota en la mano a Pablo Da Silva. Es penal para la Argentina. Ahora llevamos 50 segundos. Creo que fue a los 30 y pico. Discutimos si fue o no fue. Pero lo que no discutimos es que un envío anímico y psicológico para la Argentina. Encontrar antes del minuto un penal, ¿no? Con todo lo que veníamos hablando, Argentina se encuentra ahora a tiro del empate. Bien. Es penal, ¿eh? Al tomo en el brazo desaciado, abierto. Es penal. Está bien cobrado, ¿eh? ¿Qué tira, vale? Está bien cobrado. Penal para la Argentina para arrancar la etapa complementaria empatando el partido. El Kun, abuelo. Para ejecutar el penal. Vamos, Kun. No me hagas sufrir. No me hagas sufrir, abuelo. Ves al adentro. Y si quiere, patee fuerte al medio, Kun. Hay que empatar el partido rápidamente. Recién comienza un minuto y medio de la etapa complementaria. Hay penal para la Argentina. Y hasta el técnico te diría que no quiere ni mirar. ¿Sabes cuántos hay que no quieren ni mirar? Yo soy uno de ellos. Pero lo tengo que hacer. Hay penal para... No me hagas esa, Manzarel. Por Dios, te lo pido. Da la orden. El Kun, abuelo. El Kun, abuelo. Tiró. Atajó Bizarre increíble. Atajó Bizarre increíble. Y la noche está engualizada para la Argentina. Porque sobre que no jugamos bien, o que no jugamos bien el primer tiempo, te encontrás con un penal a los 30 segundos de comenzar la etapa complementaria. Y abuelo fue con unas dudas a patear el penal. Fue al trote. Amagó 20 veces. Y cuando llegó a conectar la pelota, lo pateó como lo podría haber pateado mi nena de un año y medio. Increíble. Sigue ganando el Paraguay 1-0. Fuerte y al medio, abuelo. Déjese de joder, muchacho. Basta. Basta, Argentina. Basta. Argentina no pudo aprovechar. Bueno, ya eres que abuelo, fundamentalmente. No pudo aprovechar este envión anímico que yo decía, ¿no? Cuando vos estás confundido, o estás casi en el piso y derrotado, te encontrás con semejante regalo y no lo pudiste aprovechar. Cara interna del botín derecho de Sergio Agüero al palo izquierdo de Villar. Cuando yo te decía, mmm... Es porque, fundamentalmente, el jugador que asume el reto. Era el jugador que estaba en otra en todo el primer tiempo. Hasta en eso se equivoca Argentina. En tomar malas decisiones. Y el que mejor estaba para mi gusto, dentro de semejante, descontrol. Erigüey. Que venía de convertir. Y este nuevo de referencia, bueno. Un abismo, Argentina. Sale el abismo. Con de Chile. Ah, bueno. Informa Cabildo de Zayn. Arturo Vidal. Faltan tres minutos. El Chile le gana a Perú 2-1. Ahí está el líder de Paraguay. El líder de Chile, perdón. Centro al área, viene buscando las pelotas, recorre toda la área. Se pierde el corner, sí. Tiro la esquina para Argentina. La sacó justo a tiempo Gustavo Gómez, que alienta al equipo. Ahí aparecen los líderes, ¿no? Vidal para Chile para marcar el segundo. Y tranquilizar un poco la marea roja allá en Santiago. Ahí, corner. Que corresponde a Argentina. A ver si lo empatamos en esta. A ver si metemos el gol. El centro que vive el golpe de cabeza se pierde por arriba del travesaño. 48. Va a hacer saque de arco para Paraguay. Va a ganar Paraguay. Perdóname. Suárez está dicho presente en Uruguay. Un golazo. Sí. En Colombia. Con todo. Estaba en el estado del campo, que era un desastre. Neymar. Que era... Los Juegos Olímpicos le faltaban. Tomá, acá están los Juegos Olímpicos. Ahora... Porque el público se renueva, Portugui. Estamos terminando. Nosotros dijimos antes de que arranque el partido que la Argentina necesita un cambio de generación profundo. Antes lo dijimos. Pero estamos cayendo a Di María y a Güero porque a Güero rompe nada y porque a Di María termina toda madre, ¿eh? Lo estamos diciendo en el comentario previo al partido de que esto nos da para mal. Ahí lateral para... El conjunto, Guaraní, va a Paraguay. Desde el costado derecho, cierra la pelota, la saca, arrojo, vira hacia la mitad de la cancha. Señoras y señores, ha ganado Paraguay. Ha caído Argentina. Ha perdido el equipo de Bausa. No tiene respuestas. Este equipo está muerto. Está entregado Argentina. Y Dios gracias que el próximo... Las próximas, próximas partidas... Juegos de Messi, que es el único que nos puede salvar. Pazanel, un placer. Nos vamos, quizás llega... Contalo como quiera con Francisco Odigado y Fernando Parada. Nos vemos, Portugui. Nos vemos y quizás para Argentina, para mirar la costa con horizonte. O sea, que esto sea la refundación de verdad. Esta derrota sea el principio del fin, ¿no? ¡Chao! ¡Martino, vamos! A ver, para ustedes. Todos recordemos que Argentina puede contar con todos sus jugadores para el partido conderrativo porque ninguno fue como que estaba de los condicionados. Bien. Pues ahora la producción. Max Urquiza, la operación técnica. ¡Chao, Machuca! Abrazo grande, sigue ganando Chile 2 a 1 a Perú. Entre tiempo gana Brasil 1 a 0 a Venezuela. Brasil 21, Uruguay 20. Ecuador, Colombia 17. Argentina 5 con 16. ¡Chao! Sí, tierra alonso, ¿no? ¡Sí! ¡Chao, Fer! ¡Chao! 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 Gracias.